Hola muchachas, hola a todos los que vienen a través de esta pantalla de este, mi canal de YouTube. Mi nombre es Yahaira y bienvenidos a este canal que se trata de historias y confesiones de todos los colores. Ya saben, blancas, negras y rojas también. Pues les invito a que escuchen esta nueva historia que me mandaron. Y ya saben, no dejen de mirarla si no miran el final, porque siempre el final, como toda novela, es el más interesante, es donde concluye toda la historia. Así que no te vayas antes de escuchar el final. Y al final de esta historia, te invito a que dejes un comentario en cada historia que vaya leyendo. Para las personas que me mandan la historia, pues quieren escuchar un consejo o un comentario. Así que no se te olvide de dejar tu comentario, ¿sí? Entonces así les voy a leer esta historia que me mandaron. Es diferente, pero todas son únicas y súper. Entonces dice así, hola, soy mujer, tengo 30 años, soy soltera. Bueno, divorciada, que es lo mejor, será. Dice, y así empieza. Nos conocimos en el gimnasio. Claro, era entrenador de muy buen ver. Les informo que era entrenador de mi hijo. Tenía unos músculos deseables. Y así hablábamos, pero solo referente al gimnasio. Y aún así sentía como se ponía nervioso cuando yo le hablaba. Como me miraba directamente a los ojos. Pero nunca hubo ningún comentario de parte mía o de su parte que diera inicio a nada. Pues claro, era el entrenador del hijo. Tenía que guardar la distancia con la mamá. Vamos a ver qué más dice. Pasó el tiempo. Él se fue del gimnasio, pero sin antes decirme. ¿Qué le dijo? Abriré mi propio gimnasio por si quieres inscribir a tu hijo. Ah, ante todo, ¿verdad? Muy. Pasó el tiempo. Claro que lo busqué por Facebook para preguntarle si ya estaba su gimnasio disponible. Ja, 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 ja. Pone caritas ahí, muchas risitas. ¿Será que para eso lo buscó? Ya saben, muchachas. Ir al gimnasio desmaquillada con ropa para el gimnasio no es lo mismo que andar al 100. Obviamente que no. Le mandé la solicitud, me la aceptó e inmediatamente me mandó un mensaje diciéndome, ¿te conozco? Lo deslumbró yo creo, ¿no? Con la foto al 100 del Face. Le dice, sí. Yo le dije, sí, claro, soy la mamá de fulano. Desde ahí se destapó todo. Ese mismo día texteamos sin parar diciéndome qué tan sexy, qué tan sexy me veía en todas las fotos que tenía en mi Facebook. Y todas las cosas que se imaginaba hacerme. Miren, el coach se destapó. Fueron textos y fotos muy sexys de todos sus músculos, incluyendo su parte íntima. Ándale, va con todo. Dice, pasando el tiempo quedamos de vernos sin suceder. Cuá, cuá, cuá. Perdimos contacto y después empezamos otra vez. Por varios meses no hubo comunicación, pero yo siempre tenía esa espinita. Hasta hace unos días donde me dije, ya son dos años, que tú quieres y él también. Ah, se dijo ella misma. Se estaba aconsejando ella misma. Y entonces decidimos vernos y quitarnos esas ganas. Qué regia, eh, a lo que va. Y les puedo decir que se sintió de lo mejor. Presumida ante todo. Pude tocarle todo su cuerpo, cada uno de sus músculos. Y todo fue maravilloso. Todos esos músculos muy duritos, incluyendo todo lo demás. Y pues esta es mi historia, muchachas. Soy divorciada y es lo más mejor. Es la mejor etapa de mi vida que estoy pasando. Hay que disfrutar cuando se puede. Y más si eres libre, ¿por qué no? Bueno, con esto concluyo mi historia. Gracias por escuchar. Espero una opinión. Tan, tan. No, pues, ¿qué opinión se puede dar aquí? ¿Qué opinión? Pues más bien, más, no consejos, sino sí opinión, ¿no? Como ella dice, está joven, tiene 30 años, es soltera. No tienes a quién darle cuentas, a quién pedirle permiso. Lo único que te puedo decir es que todo con precaución. Como dicen por ahí, si no hay gorrito, no hay fiesta. ¿Verdad? Entonces, pues, goza, goza. ¿Qué más te queda hacer? Gozar. O sea, vienes de un divorcio. No sé cómo sería tu historia de casada. Pero ahorita que estás divorciada, dice que tienes un niño. A mí, mientras tu niño esté bien, disfruta tu vida, ¿verdad? Todo con precaución. Y no lastimas a nadie, no tienes a quién darle cuentas. Entonces, todo ahorita para ti es, es, vive la vida, ¿no? Dice Ricky Martin, vive la vida loca. Pero con precaución. Y, pues, qué bueno. Gracias por compartir tu historia. Ya está, subió un poquito de color. Miran, muchachas, hemos tenido ya de varias. Y esto ya como que quería llegar al nivel rojo. Por eso les digo que aquí se vale de todo. Esa es una historia, pues, bonita. Porque ella es soltera. Me imagino que el entrenador también. Porque no menciono aquí nada de él. Pero, pues, me supongo que sí. Entonces, pues, goza, mujer. Goza ahorita que estás libre. Para que si en el futuro te vuelves a casar, pues, no tengas ninguna, ningún deseo de nada, ¿verdad? Ahorita estás libre. Eres para ti y disfruta. Entonces, pues, este fue el video de hoy de esta muchacha. Fue una historia un poco corta. Nos la puso como así express, ¿verdad? Entre nos dio detallitos y no. Pero, bueno, entendieron el mensaje, ¿verdad? De la soltería. Entonces, pues, dejen su comentario en todos los videos. Porfis, ¿qué es lo que las chicas quieren? Escuchar un consejo, un comentario. Y sin antes terminar el video, acuérdense, por favor, de suscribirte. Si no te has suscrito, dale un dedito para arriba a cada video que te guste. Y la frase clave. Si este video no te gustó, tú igual suscríbete. Porque a lo mejor la historia que viene sí te va a gustar. Y te la puedes perder si no te suscribes. Así que nos miramos en el próximo video. Tengo más historias que me han mandado. Voy a estar leyendo una cada día, obviamente. Entonces, nos miramos en la próxima historia. Y espero la tuya. ¿Ok? Todo es privado. Todo es sin nombre y sin apellido. Así que anímate a mandarme la tuya. Gracias por mirarme. Nos miramos en el próximo video. Que tengas un buen día, una buena tarde, una excelente noche, una bella madrugada. Depende en la hora que me estés mirando. Y nos miramos en el próximo video. No se olviden de sonreír y ser felices. Que para eso estamos en este mundo. Adiós, chicas.